El sismo de magnitud 7.9 registrado en Nepal ya ha dejado a más de 1.450 muertos hasta el momento, esto de acuerdo con las autoridades locales. El fenómeno provocó avalanchas en el Everest, dejando al menos 10 muertos que estaban en una expedición y al menos 50 personas quedaron atrapadas en la Torre Drahara, esto en uno de los emblemas de Kathmandú. Varios edificios se desplomaron y las paredes de varias casas quedaron reducidas a escombros. Miles de personas se encuentran en las calles y equipos de rescate y la misma población resta tareas de labores para, obviamente, auxiliar a las víctimas. El sismo también dejó muertos en la India, el Tíbet y Bangladesh. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.